las catarinas son conocidas también como mariquitas mariquitillas o chinitas son pequeños insectos que habitan en una gran variedad de plantas encontrándose principalmente en las hojas se alimentan de cochinillas ácaros pulgas y principalmente de áfidos parásitos de plantas cuando sienten peligro las catarinas suelen fingir estar muertas y al mismo tiempo secretan de sus patas un fluido que las deja con un olor muy desagradable si quieres saber más del tema